...posible sin la enorme contribución de hombres y mujeres, entre ellos muchos extremeños y muchas extremeñas, que en gran número vinieron aquí a aportar su saber hacer, a aportar su trabajo y a convertir en cierto modo la prosperidad que estaban buscando de forma individual en una prosperidad colectiva. Presidente, compañero Guillermo, los vascos tenemos un estatuto de autonomía, al igual que lo tenéis los extremeños, y de nuestro Estatuto de Guernica, uno de los artículos que más me gusta es el artículo séptimo, porque establece que es vasco quien reside en Euskadi, un precepto que explica convivencia y solidaridad en un tiempo en el que se cuestiona en demasía esa convivencia y esa solidaridad, un precepto que camina en la dirección de potenciar el concepto de ciudadanía, desde la consideración global, desde una consideración abierta y de convertir al ciudadano en un ciudadano del mundo. Si Euskadi puede considerarse una patria, una patria más, tenemos que decir que pequeña fue esa patria en otros tiempos y grande empezó a ser cuando se abrió a quienes ayudaron a crecer y a desarrollarse, entre otros los extremeños y las extremeñas. Euskadi es una tierra de contrastes y peculiaridades y, en cierto modo, un laboratorio de ideas, de difícil solución, pero de longevos debates, que presta más interés a lo que no tiene que a lo que ya es. Y de ahí que, enredados en el derecho a decidir en abstracto, se olvide con facilidad que no hay mejor decisión que el de ser una comunidad autónoma abierta, que no hay mejor destinatario de esa decisión que el ser humano por la esencia de ser humano, que no hay mayor derecho que el de la libertad y el de la igualdad, valores por los que trabajamos día a día los socialistas y que están hoy representados en este acto que estamos celebrando. Estamos en vísperas de una nueva oportunidad para que gane espacio, peso y protagonismo, la libertad, la igualdad y esa ciudadanía de la que os hablaba. Esa oportunidad se presenta en forma de elecciones. Una oportunidad que se dibuja disputada y reñida en el tablero político y electoral, pero que consigue colores de fuertes contrastes cuando se observa lo que está en juego. España se ha convertido en un tortuoso terreno para los ciudadanos y en un atractivo destino para los poderosos. Esta es la gran contribución y la transformación del Gobierno de Rajoy y de su Partido Popular en esta legislatura. Desde el inicio de la democracia, nadie ha hecho tanto daño en tan poco tiempo a los derechos y progresos individuales y colectivos. Rajoy, con su política, ha configurado la España del derecho al trabajo sin acceso al empleo, del derecho a la pensión y sin opción a la revalorización, del derecho al fármaco pero con repago, del derecho al convenio colectivo cargándose la negociación colectiva, del derecho a la justicia siempre que uno disponga de buenos recursos, del derecho al aborto siempre que no se produzca embarazo, del derecho al diálogo entre diferentes practicando la incomunicación y la confrontación, del derecho a la educación adoctrinada por una determinada religión. Y esto es lo que pasa en una democracia a los derechos cuando se deja en manos de las derechas. Y esto es lo que queremos cambiar los socialistas, lo que nos ofrecemos para cambiarlo con nuestros candidatos y con nuestras candidatas, con Javier Lasarte y con Julia Liberal, en este caso que encabezan las candidaturas del Congreso y del Senado en Álava, junto con otros compañeros y compañeras que les acompañan en esta lista y además tenemos los estímulos de políticas de presidentes volcados en las personas, como es, y hoy lo tenemos aquí, Guillermo Fernández Vara. Como vemos, tenemos enfrente un cambio posible, necesario y urgente, que bien pudiera expresarse, como he dicho en otras ocasiones, en un caiso Pedro Agur Rajoy. Muchas gracias por estar aquí y os dejo con Ido y Amendía. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias por tu visita, especialmente de un presidente como tú, que sabemos que tienes una agenda apretadísima y que hayas podido dedicarnos estas horas para compartir con todos nosotros aquí en Vitoria. Tú ya sabes bien, Guillermo, que nos unen lazos muy fuertes a vascos y a extremeños. Compartimos una larguísima historia de afectos y de vivencias comunes. Acabamos de estar con representantes de las organizaciones extremeñas en Euskadi y están aquí compartiendo con nosotros muchos de sus miembros. Ellos son el mejor ejemplo del viaje de miles de extremeños a Euskadi en busca de un trabajo y de un futuro mejor hace unos años. Su historia es la historia de Extremadura, pero también es la historia de Euskadi. La historia de una sociedad abierta y plural, formada por identidades diferentes, tantas como las personas que la componen, una sociedad que abrió las puertas al que vino de fuera y lo integró en su desarrollo y en su crecimiento. Y es muy importante recordar esto. Es importante destacar y celebrar este proceso de integración, esta riqueza propia de nuestras sociedades, porque estas no son unas palabras huecas, no es vacío, no son cantos a la diversidad. En un tiempo en el que vemos que está más extendido el grito que el diálogo sereno, en el que la exclusión gana a la integración, en el que vende más el que construye las murallas que el que construye los puentes. Recordar cómo se forjaron nuestras sociedades y cómo hemos alcanzado a través de nuestra pluralidad y la convivencia nuestros actuales niveles de progreso y bienestar. Es muy importante. Estos días nos han llegado imágenes terribles que todos tendréis en vuestra retina desde Alemania. Manifestaciones masivas de gente en las calles en contra de la acogida a los refugiados. Parece que hemos olvidado lo que fue y lo que sigue siendo Europa, que es la diversidad y el entendimiento con el diferente, porque esa es la base de las democracias occidentales. Y yo no quiero eso para Euskadi. Los socialistas no queremos eso para España. Yo no quiero olvidar lo que somos ni de dónde venimos. Y esta campaña que ahora comienza también va de eso. El debate político hoy en España va de eso, precisamente. De si integramos o si dividimos. De si construimos una sociedad entre todos o una sociedad de unos contra otros. De si queremos salir de esta crisis unidos y sin dejar a nadie abandonado a su suerte. O salimos con dos velocidades distintas. De si reformamos España sobre las bases de la solidaridad y la justicia social. O formamos una España llena de reinos de taifas enfrentados entre sí. Y lo vengo diciendo en los últimos días. Solo un gobierno socialista puede garantizar esto. Solo un gobierno socialista puede reconstruir todos los puentes que ha roto Mariano Rajoy y el Partido Popular. Solo un gobierno socialista puede repensar este país sobre la idea del acuerdo, del pacto con el diferente. Por eso, los socialistas, hablamos de pacto fiscal. De pacto entre las rentas más altas y las clases medias y trabajadoras. Para que pague más el que más tiene y se persiga de forma más eficaz al que defrauda. Y por eso, los socialistas, hablamos de pacto por el empleo. Para derogar la desastrosa reforma laboral del Partido Popular. Y reunir a sindicatos y empresarios en un nuevo Estatuto de los Trabajadores que impulse empleos dignos y de calidad. Por eso, también, los socialistas, hablamos de pacto educativo con profesores y agentes sociales. Para sacar la guerra de leyes de nuestras aulas y garantizar una educación de calidad y la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. Por eso, también, los socialistas, hablamos de un pacto entre generaciones. Para asegurar unas pensiones dignas a nuestros mayores. Y de pacto, también, no lo olvidemos, muy importante, entre territorios. Para renovar el marco de convivencia, adaptarlo a los nuevos tiempos y terminar con esta guerra de banderas en las que parece que se ha convertido la España de las autonomías que tanto éxito ha cosechado en estos últimos 35 años. En definitiva, estamos hablando de un pacto con la ciudadanía para que recupere la confianza en sus instituciones. Mejorando la calidad de la democracia, abriendo cauces de participación, combatiendo la corrupción. Estos días se están conociendo los detalles de nuestra oferta electoral, pero, más que de programa, nosotros, los socialistas, preferimos hablar de un contrato con los ciudadanos. Porque los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, queremos renovar el contrato ciudadano que nos implique a las dos partes y nos refuercen como miembros de un mismo proyecto. Como nos decía Felipe hace muy poco en el homenaje que hicimos a Chiqui Venegas, frente a liquidacionistas y frente a inmovilistas, estamos los socialistas con nuestro proyecto. Frente a quienes hacen de la diferencia su único discurso político y quienes prefieren que todo estalle antes de mover una coma, estamos los socialistas. Frente a todos ellos, los socialistas somos los únicos capaces de impulsar las reformas que nuestro país necesita para afrontar el futuro con garantías de éxito, para ganar en derechos y en oportunidades. Gure, esberdintasunak elikatu nahi dituzten en aurrean, inmovilismo a berejarrera políticoa bihurtu duten en aurrean. Guc gara, socialistok, gizarte hau obetzeko e reformak proposatzen ditugun bakarrak. Guc gara, socialistok, aurrera doan erriba tereiki txeko denegin itxegin nahi dugun bakarrak. Los socialistas aspiramos a liderar un país que se reconoce en sus diferencias, para garantizar sus derechos iguales. Aspiramos a presidir el gobierno, convencidos de que hay una alternativa a la España malencarada y oscura de Mariano Rajoy y el Partido Popular. Comprometidos a hablar de todo y a hacerlo con todos, a hacer de la gestión pública una gestión compartida, a hacer del gobierno de España lo que no ha sido hasta ahora, el gobierno de todos, que piensa en lo de todos y cuenta con todos. Hoy, más que nunca, el Partido Socialista es la fuerza del cambio, es la fuerza del cambio que nos une a todos para construir un futuro de progreso, de oportunidades de bienestar y seguridad para la gran mayoría de los ciudadanos. Compañeros y compañeras, estoy convencida de que ese cambio es posible y se va a producir el próximo 20 de diciembre. Y estoy convencida de que con vuestro trabajo y con vuestro apoyo lo vamos a conseguir. Os convoco a ello, a trabajar. Muchísimas gracias. Y os dejo con Guillermo, nuestro amigo y presidente de Extremadura. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la amable invitación para poder estar esta mañana aquí con vosotros. A los extremeños y vascos, o vascos y extremeños que encontréis en la sala, vendréis con más tranquilidad para poder compartir con vosotros en vuestras casas regionales un tiempo mayor. Pero os agradezco mucho la presencia también aquí hoy. Yo soy un socialista extremeño, militante del Partido Socialista Obrero Español, que, como sabéis, es un partido que tiene muchas sensibilidades, que tiene muchas almas. Yo me considero muy cercano al alma vasca del PSOE, porque creo que es la más pura, la que transmite mejor los sentimientos que yo tengo de lo que representa este partido, aquella que se ha fraguado en valores y en convicciones defendidas hasta con la vida. Y eso tiene mucho que ver con la cercanía y la proximidad que yo siento por lo que representa siempre el socialismo vasco. Porque soy un firme convencido de que la crisis en la que vivimos, que es una crisis no solo económica, la economía ha sido el síntoma mayor de la enfermedad, pero no es la causante única de la enfermedad. Es un mundo cambiante al que en muchas ocasiones no hemos sido capaces de darle una verdadera respuesta, porque probablemente la respuesta tiene que venir de mucho diálogo y de poca imposición. Y defiendo que este es el único partido que puede ser capaz de darla, porque ha sido el único partido que ha gobernado en todas las comunidades autónomas de España, el único. No solo el que más ha gobernado en España, sino el único que ha sido capaz de gobernar en todas y cada una de las comunidades autónomas. Y eso es por alguna razón, probablemente porque es también el partido que más se parece a como es la media de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país. Porque es un partido que defiende que cada uno se sienta español como le dé la gana, siempre que se sentirse español de una manera o de otra no te otorguen ni más derechos ni más deberes que a los demás, porque es un partido que defiende la cultura, el plurilingüismo, la diversidad y todo aquello que representa, aquello que engrandece a un pueblo y no que lo hace más pequeño, ¿no? Que es un partido que defiende por encima de las banderas, detrás por las banderas de la igualdad, aquellas que de verdad nos permiten poder sentirnos iguales y que la vida de la gente no dependa solamente de la cuenta corriente que tienen sus padres. Un partido que piensa así y que piensa fundamentalmente en la política para la ciudadanía y no la ciudadanía para la política. Creo que tenemos muchísimos retos por delante. El mayor de todos, aquel que permite que la gente pueda tener un proyecto personal propio y emanciparse en la vida, que es el empleo. No es verdad que se esté creando empleo en España, se está repartiendo el empleo, se están repartiendo los salarios. La masa laboral global, el número de horas trabajadas y el número de salarios llevados a cabo no se han incrementado durante la crisis. Lo que ha hecho ha sido repartirse el trabajo y repartirse los salarios. Y nos estamos acostumbrando, amigos y amigas, a convivir con salarios sin derechos, a empleos sin derechos. Hay toda una generación ya que lo único que aspira es a poder tener un trabajo, sea cual sea, echando por tierra conquistas sociales que llevaron mucho tiempo y a mucha gente, que las llevaron incluso a perder su vida y a perder su libertad. Porque este partido nació para eso, allá por el siglo XIX, para que los trabajadores pudieran tener a alguien que los defendiera. En la calle y en las instituciones, el PSOE, las fábricas, la Unión General de Trabajadores. Y por esa razón es por lo que ahora no nos podemos conformar con un modelo que parece que es único. Y no es verdad, no es verdad. Estamos fomentando el precariado de tal suerte que las administraciones públicas estamos contribuyendo en gran medida a que así sea. Os voy a poner un ejemplo que se entiende muy bien. Si un ayuntamiento, una diputación o un Gobierno autonómico saca a concurso la limpieza de un hospital, si limpiar el hospital cuesta 100, no puede costar 60. Así que si se adjudica por 60 porque se presentan empresas para que, rompiendo la oferta, le sean adjudicadas a ellas, sabemos que eso va a recaer sobre las espaldas de los de siempre, sobre las espaldas de los trabajadores. Serán los trabajadores los que vean mermados sus derechos, serán los trabajadores los que vean mermados sus salarios y serán los trabajadores los que vean como las consecuencias de un sistema anómalo, la acaban pagando siempre los mismos. Por esa razón tenemos que defender concursos públicos que respeten las cláusulas sociales, que respeten los convenios colectivos, que respeten los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y esto es de lo que hay que hablar porque es lo que le importa a la vida de la gente, porque la política consiste en intentar arreglar los problemas de la vida de la gente. Y estamos llenando las ciudades, estamos llenando los pueblos de gente joven con trabajos absolutamente precarios, que están empezando a no entender que trabajar, además de tener un valor, además de tener un precio, tiene un valor, un valor esencial, que es aquel que te permite que se respeten tus derechos a lo largo de toda tu vida. Tenemos que ser capaces de recuperar en España todo el daño, todo el destrozo que ha hecho una reforma laboral tan injusta como aquella que se llevó a cabo. ¿Que era necesario modificar cosas? Probablemente sí. Siempre la vida hay que avanzar y avanzar se avanza yendo hacia adelante. Probablemente hay que introducir cambios, probablemente hay que adaptarse a nuevas realidades de producción, a nuevos sistemas de producción, a nuevos modelos de productividad y de competitividad con otros lugares del mundo. Probablemente, pero aquí lo único que se ha hecho ha sido ganar en competitividad sobre la base de bajar los salarios. Y eso dice muy poco de un país que de verdad lo que está defendiendo es que sus gentes puedan desarrollar, que puedan crecer en libertad y con una economía al servicio de sus vidas y no ellos al servicio de la economía. Tenemos que ser capaces de decir bien alto y bien claro que en España la pobreza ha vuelto a formar parte del paisaje. Y es verdad. Y esto cuando no quieren a veces que se hable de esto es porque los ojos de la pobreza son tristes. Porque queremos vivir en un mundo que no es real. En el mundo real existen pobres. Pobres a los que se esconden, pobres a los que se ocultan, pobres a los que cuando se manifiestan contra la exclusión social se les manda una brigada de policía para que estén lo más lejos posible de los parlamentos, lo más lejos posible de los edificios de los gobiernos, porque cuanto menos los veamos mejor. Pero porque no los veamos nosotros, quienes estamos al frente de las instituciones, no van a desaparecer, van a seguir existiendo. Yo no voy a decir que haya la mitad de la población que sea pobre, pero que en España hay un 15, un 20% de ciudadanía que están clarísimamente sufriendo por estar por debajo del umbral de la pobreza, sin duda ninguna. El éxito educativo no depende tanto de la calidad de la educación como de la capacidad que tengamos de que las familias se puedan ocupar de verdad de la educación de sus hijos porque el resto de las demandas las tienen cubiertas. A mí me decían una madre hace unos meses, me reuní con un grupo de madres hace unos meses para hablar del inicio del curso escolar. Digo con un grupo de madres porque estaban convocados madres y padres. Pero como suele ocurrir en estos casos, cuando se convoca a la gente para algo importante vienen mujeres, cuando se convoca para algo accesorio vienen hombres, o al menos esa es mi experiencia. Pues estaba reunido con un grupo de mujeres, hablando del inicio del curso escolar, de los libros de texto, del aumento de los docentes, de la mejoría del transporte escolar, de la mejoría de los comedores escolar. Y me dijo una madre, dice, buenas ganas, yo hace años estaría encantado de oírte hablar las cosas que está hablando, pero ¿cómo me voy a preocupar yo de la educación de mis hijos? Si tengo que estar pendiente de si soy capaz de darle de comer tres veces al día. ¿Eso está ocurriendo en España? Está ocurriendo en España. ¿No queremos aceptarlo? No lo aceptemos, pero estará ocurriendo. Y cuanto menos lo aceptemos, menos le daremos la respuesta. A mí me preocupan mucho los servicios públicos. Los servicios públicos de calidad, una educación de calidad y una sanidad de calidad. Me preocupa mucho que la sanidad en España se está deteriorando de manera evidente. Incluso aquí, que ha sido toda la vida un ejemplo a través de los aquí, se está deteriorando, evidente, con los tiempos de espera, con las dificultades para incorporar la innovación al sistema público de salud, que era algo antes esencial, que en cuanto había algo nuevo, donde primero iba era al hospital público. Y ahora eso ya no está ocurriendo, de tal suerte que estaba ocurriendo antiguamente. Y nos encontramos que la semana pasada, con alevosía y nocturnidad, el Grupo Popular introdujo en el Senado una enmienda para que desgraben los seguros sanitarios privados. Y ese es el cierre del círculo. Tú dejas que los servicios públicos se vayan deteriorando, las clases acomodadas se van marchando del sistema público para ser atendidos en hospitales privados, que ven cómo luego esos seguros son desgrabados por Hacienda, es decir, los pagamos entre todos. Porque el día que los acomodados se marchen del sistema público, el sistema público se acabó, volveremos a las casas de socorro. Y eso no lo podemos permitir bajo ningún concepto. Nosotros tenemos que seguir defendiendo que todo el mundo vaya al sistema público. Y para que todo el mundo vaya al sistema público, el sistema público tiene que ser el mejor, competitivo, con calidad, con innovación. Y eso cuesta dinero. Y eso cuesta dinero. Luego habrá que decirle a la gente de este país que no solo bajando impuestos día tras día y año tras año se resuelven los problemas. Porque al que tiene mucho que tú le bajes los impuestos y deteriores los servicios públicos no le importa porque se los compra afuera. Pero al que tiene poco que tú le bajes los impuestos para al día siguiente deteriorar los servicios públicos lo estás engañando. Porque con una mano le estás dando los 15 euros de más que va a recibir todos los meses y con otro le estás quitando los 250 euros que le costará la resonancia magnética si se la tiene que ir a hacer a la calle. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Las sociedades desarrolladas, las mejores sociedades no son donde menos impuestos se pagan sino donde mejores servicios públicos hay. Esa es la realidad. Y por eso es por lo que tenemos que defender y huir de ese discurso de que da bienes diciéndole todo el día a la gente no se preocupe si yo gano que usted no va a pagar nada. Un país en el que no se paga según lo que se tiene y se recibe según lo que se necesita es un país injusto. Y nosotros eso lo tenemos que combatir. Y tenemos que lograr devolver a los sistemas públicos la calidad que tuvieron. Éramos la envidia del mundo. Yo que me he dedicado muchos años a la sanidad la envidia del mundo. Ser capaces de tener un sistema como el nuestro universal y gratuito a precios razonables que con seis puntos del Producto Interior Bruto de este país estábamos teniendo una calidad enorme que es lo que ha ocurrido que han empezado los recortes. Y al empezar los recortes se ha ido erosionando la parte más sensible que es la de incorporación de la innovación la de recuperación de la obsolescencia en la tecnología que tan importante es y lo están haciendo y está recayendo especialmente sobre la gente que no puede buscar una alternativa. Los grandes sistemas públicos son un gran pacto social entre acomodados y no acomodados para que todos los usemos y los paguemos entre todos en función de lo que cada uno tiene y en función de lo que cada uno puede. Este discurso que parece que se ha impuesto en la sociedad de que cuando más me desentienda del futuro de lo común y de lo colectivo mejor me irá como individuo no es verdad. Cuanto más nos desentendamos de lo colectivo y de lo común peor nos irá como ciudadanos y como personas individuales. Ese pensamiento que nos lleva a entender que solo desde lo colectivo y desde lo común se puede prosperar como pueblo tenemos que hacerlo entrar en todas y cada una de las casas porque esa es una de las batallas que ahora se está discutiendo y que se está compitiendo en Europa y en el mundo. El mundo es de una enorme complejidad pero siguen existiendo modelos. Eso de que ya no existen modelos eso de que ya no existen ideologías tiene un mensaje muy claro. La ideología única la de la ley de la selva la de la ley del más fuerte la del que tiene para comprar lo puede comprar todo y el que no que se aguante. Eso lo tenemos que combatir desde la ideología. Y ahora tenemos una buena oportunidad el 20 de diciembre de decir qué queremos hacer con este país. Si estamos contentos con el rumbo que lleva si estamos contentos con el camino que lleva hacia el individualismo hacia el que todo mundo sabemos reivindicar los derechos pero nadie habla de deberes nadie habla de lo común nadie habla de lo colectivo ni de cómo construimos un futuro en común desde el diálogo y desde la fortaleza que da siempre el uso de la palabra para la solución de los conflictos de lo que tanto y también sabéis aquí en Euskadi. Termino diciéndoos algo evidente pero que es necesario que lo sepáis. El futuro de España será si somos capaces todos y cada uno de respetarnos de entendernos y de querernos algo que es absolutamente esencial sin imposiciones de uno sobre otro respetando la tradición la historia y la cultura sin uniformes con mucho diálogo y con mucho trabajo en común. Muchas gracias.